Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 47 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League. El West Ham United se enfrenta al Mitzlan, Mitzlan, Mitzlan. En la UEFA Champions League, el líder invicto ya clasificado, estamos dentro, estamos utilizando al equipo número B con esto de la rotación, dar balón a los jugadores, darles tiempo, minutos para que tomen confianza y vemos en punta a Adam Armstrong que muchos de ustedes lo pedían como titular por lo que ya había hecho la temporada pasada sobre Chicharito Hernández y me alegra que tomen en cuenta las temporadas pasadas lo que hacen cada uno de los partidos porque eso es parte del realismo del que estamos buscando, hay que ganarse los puestos y nosotros vamos a intentar ganar a como dé lugar todos los partidos que restan de la temporada porque ya estamos jugando un fútbol espectacular en defensiva que ya lo veníamos haciendo en las últimas temporadas y en ofensiva con los fichajes que realizamos y que todos y cada uno de ellos han venido a revolucionar a este equipo como lo hubiéramos pensado, como lo planeaba Carlos Reynoso y toda la directiva en la sección de comentarios y nos vamos a la primera acción del partido y vemos cómo generamos desde tres cuartos de nuestro propio terreno. Matt Target se junta con Brandon Barker, el ex Southampton, con el ex Manchester City. El pase de Adam Armstrong, parada en la lana, filtradito. Y así comienza el partido, bueno, así fue la primera jugada de peligro en realidad y el primer gol, Adam Lallana que sigue marcando goles, tremenda jugada. Brandon Barker, Target, ven aquí Adam Armstrong de espaldas al arco jugando de poste, de pivoteando el pase para Adam Lallana que no perdona la definición cruzada. Tremendo gol del ex Liverpool, tres goles en la UEFA Champions League para Adam Lallana y vemos que sale de cambio Diego Poyet porque sufrió una lesión y yo digo, bueno, lo veo contento. No está el cuerpo médico revisándolo, no debe haber ningún problema con él, ¿no? Entra Carlos Yvesmeo, la Roca Sánchez para sustituir a Diego Poyet. Tiro de esquina de Hatem Benarfa y, bueno, me habían dicho que es Hatem Benarfa, que no se pronuncia la J, un youtubero que vive en Francia y aquí Harrison Ritt que intentaba, pero en el fondo Adam Lallana no se complica, simplemente recuesta para ese tiro Piones Sisto, al que le dicen el nuevo Eriksen. Ya se encamina mucho en esos adjetivos, Dios mío, que remate de Piones Sisto. Casi, casi me callaba diciendo cómo no, vean este tiro libre al más puro estilo de Christian Eriksen que, por cierto, hoy el día que estoy grabando su cumpleaños, el 14 de febrero, es el día de su cumpleaños y hoy marcó el gol del triunfo del Gane para el Tottenham contra Manchester City en un tremendo, tremendo partidazo. Increíble lo que se vivió hoy en el Etihad Stadium, si no lo vieron, les recomiendo que vean la repetición. Increíble lo que está haciendo Tottenham, ellos y Leicester son los líderes. Yo creo que si nos decían esto en agosto, más de uno nos hubiéramos reído. Es increíble, qué hermoso es el fútbol, que vive el fútbol. Vemos a Diego Poyet, va cojeando Diego Poyet. No me gusta esto. Carlos Reynoso va de inmediato a hablar con su cuerpo médico, porque Diego Poyet estaba prácticamente presupuestado para ser titular de ahora en adelante, delante de Mark Noble, como lo pedían en la sección de comentarios. Por favor, que no sean más de dos semanas, tres semanas. ¿Qué sucede con Diego Poyet? Por favor, cuerpo médico, dime. ¡No, por el amor de Dios! Diego Poyet queda fuera dos meses con el dedo del pie fracturado. ¡Dos meses, maldita sea! Hasta el mercado de fichajes de invierno, prácticamente hasta febrero. Una baja sensible, la Roca Carlos Sánchez está para sustituirlo, obviamente. Y pues su oportunidad de Diego Poyet pasa. Esto es el fútbol. Las lesiones son parte del fútbol. Hay que seguir adelante el equipo número B a escena. Mark Noble lo ha hecho muy bien desde el episodio pasado. Eso sí hay que admitirlo, pero Diego Poyet ya me lo venían diciendo, Carlos, ponerlo a Diego Poyet de titular. Y probablemente eso iba a suceder, pero bueno, ahora con la lesión va a ser más complicado. Nos enfrentamos al Watford de Miguel Layun en la banca. Ballonberami. Y vemos también a estar Marchesin como el arquero titular. ¡Qué curioso! Primer jugada del partido es para el Watford jurado con el tiro de esquina. Quien remata. Qué buen equipo el Watford en la realidad. Muy bien armado para la Barclays Premier League. Para la permanencia jurado con el balón. Jurado controla muy mal a la marca defensiva. Matek Vidria queda solo. Pésimo, pésimo en defensa en esta jugada. En específico, West Ham United. Un equipo caracterizado por defender muy bien, por ser ordenados. Vemos ahí Aaron Creswell. ¿Qué demonios hizo Aaron Creswell? El pase, un poco de cremita a los tacos. Y López, que bueno, ya era prácticamente imposible atajar ese balón. Pero el West Ham no se quedará de brazos cruzados. Y menos en nuestra cancha. Y menos cuando somos los líderes. Thorgan Hazard con el balón. Recorta el pase para Michi Batsuegi. Después de Zararco se da la vuelta. ¡El remate marchesin en el fondo! ¡No! Increíble la atajada. Muy bien Michi Batsuegi intentando. Muy bien, muy bien. Lo de Batsuegi y también lo de Thorgan Hazard. Se lamenta aquí Batsuegi. Pero el que busca encuentra. Dice el dicho. Tiro de esquina que cobra Manu Lanzini. ¿Quién remata? Michi Batsuegi. Nos vamos a la siguiente jugada. Este es Hakan Chalanolu en el contragolpe. Es derribado. Eso pudo haber sido amarilla. Este es el contragolpe. La muerte. Manu Lanzini, Michi Batsuegi. Vean cómo toca el West Ham. Thorgan Hazard al espacio con Michi Batsuegi. Que recorta. ¡Prepárense, punta en fuego! ¡Gol de Michi Batsuegi! ¡Sí, señor! Gol de Michi Batsman Batsuegi. Que marca un gol importantísimo en este partido. El empate al minuto 31. Tremenda jugada en contragolpe. Contragolpe 101. Manual del contragolpe efectivo según Carlos Reynoso. Y aquí lo consigue Michi Batsuegi. Que anota el gol. Diez. Diez goles para Michi Batsuegi en la Barclays Premier League esta temporada. Nos vamos a la siguiente jugada del partido. Estamos en el segundo tiempo. El pase a profundidad para Thorgan Hazard. Que está en el último palmo del terreno. El juego del centro para Michi Batsuegi. Casi, casi el golazo que iban a marcar los del West Ham. Los hombres de Carlos Reynoso. Muy bien puesto el centro. El remate. Le había cambiado la dirección Batsuegi ante la salida de Marchesín. Pero el West Ham va a seguir intentando. Hakan Charanoglu. Thorgan Hazard. Thorgan Hazard. Marchesín está en un plan tremendo. Qué gran fichaje para el Watford. Y es muy buen portero. Hay que decirlo. Es muy, muy buen portero. Probablemente los mejores porteros que están en el fútbol mexicano. Aquí está en la Barclays Premier League. Pero ustedes saben a qué me refiero. Watford va y celebra con sus compañeros. Y prácticamente con el partido terminado. El Watford se dedicaba a defender. Y consiguen un empate que les sabe a victoria. A nosotros nos sabe a derrota. Porque Arsenal y Everton nos están pisando los talones. En esa lucha por el título de liga. Será muy complicado con partidos como estos. Que te complica cualquier equipo. Más en la Barclays Premier League. Donde el 20 puede jugarle tú por tú al líder de la liga. Definitivamente. Es una de las 101 mil. No, son más razones. Yo creo que como 1 millón 324 mil 726 razones. Por la que la Barclays Premier League es mágica. Es simplemente. Y esto es solo un capítulo. Es un capítulo o un tomo del libro. De por qué el fútbol es mágico. Imagínense. Me voy a escribir un libro así. De tantos números. Con tantos páginas. Con tantos capítulos. Pero si la Barclays Premier League es simplemente mágica. Simplemente fútbol. Qué buen programa de fútbol. A mí me encanta. Kike Wolff. Uno de mis grandes ídolos. Por los que a mí me gustaría ser periodista deportivo. Y si me dijeran. Carlos. ¿Cómo que periodista deportivo te gustaría ser? Definitivamente. Nombraría a Kike Wolff. A Martin Einstein. A Andrés Agulla. Y Richard Ortiz. Esos dos son mis favoritos. Como mi mejor pareja de narradores. Para mí. Ya lo había comentado antes. Me encantaría. Me encantaría trabajar con ellos. Sería como. Ya podría morir en paz. Trabajando con ellos dos. Pero bueno. Después de este paréntesis emocional. La opción de firmar a Félix Paslak. Se nos presenta. Muy complicado decir si sí o si no. Porque Alexander Boothner se ha dado todo muy bien. A la lateral por la derecha. Sam Byram se ha adueñado del puesto titular. Y por la izquierda tenemos a Matt Target. Y claro. Aaron Creswell. Seguramente intentaremos ficharle. No sé. Voy a leerlos en la sección de comentarios. Si deberíamos ficharlo. O simplemente dejar que regrese al Borussia Dortmund. Que en parte me gusta esa historia. Que haya venido aquí cedido. Y que regrese al Borussia Dortmund. A intentar ganarse el puesto de titular. En el equipo donde se ha formado. Creo que esa sería una historia que a mí me gustaría. Pero claro. Que los estaré leyendo en la sección de comentarios. Y más porque ya tenemos a esos cuatro laterales. Que repito. Creo que lo han hecho mejor que Félix Paslak. Los estaré leyendo. Y seguramente en el episodio 49. Que es cuando vuelvo a checar sus comentarios. Porque enseguida voy a grabar el episodio 48. Voy a ver qué opinan. Este es el partido contra El Sunderland. Los Black Cats. Que seguramente nos van a intentar sacar más de un susto. Como este Sebastián Larsson. Con el remate de fuera. El área fenomenal. Lo del sueco. Que ya lo hemos visto en Casa Deportes. Enfundaban los colores del Nothing and Forest. Para los que no se acordaban. Yo sí me acuerdo. Y me acuerdo mucho en mi serenina. Mark Noble. Celebrando que ese balón no entró. Siguiente jugada. Aaron Creswell. Con Corentin Tolisso. Que se da la vuelta muy bien. Entrando un espacio. Que se le abre a Corentin Tolisso. Asistencia para Aaron Creswell. Gol de Corentin Tolisso. Que así lo celebra. Brincando. A ver si no se fracturó ahí las costillas. Creswell. El pase. Vean ahí como se abre el espacio. Tolisso. Le iba a decir Colisso. Tolisso pasa como si estuviera por su casa. Y gol de el ex Olimpíc de León. Su primer gol apenas en la Barclays Premier League. No importa. Este es un hombre que aporta muchísimo en el medio campo. Podemos llamarle nuestro Sergio Busquets. Prácticamente a Corentin Tolisso. Sam Barham con Mark Noble. Se equivoca. Mark Noble. El balón de los pies de Sebastián Larsson. Que prepara y apunta desde. Qué golazo. Ya había anunciado Sebastián Larsson. Que traía la pierna calientita. Y qué buen remate. El error garrafal de Mark Noble. ¿Qué estabas pensando? Noble. No juegues a ese balón ahí. No hay que arriesgar en esa zona. Es uno de los cánones del fútbol. Para todos ustedes que practican fútbol. Seguramente se deben estar arrancando el cabello. ¿Cómo haces un pase? Así en tres cuartos de cancha. Cuando está prácticamente todo el Sunderland encima de ti. Y al ataque el Sunderland. Vean el pase que le ponen a Sebastián Larsson. Que así remata para Anthony López. Muy bien. Atento. Y con los reflejos felinos que tiene este arquerazo. Uno de los mejores arqueros del mundo. Definitivamente el tiro de esquina para el Sunderland. El remate. John Stones. ¿Qué sucede? Despejenla. Despejenla de ahí. Que está subiendo una serie de rebotes. Lee Cottermo. Gol 2 a 1. Por intentar salir jugando. Hakan Charanolu y John Stones. Ambos se equivocan. Vean aquí. Ahí había que despejarla. O al menos. Ustedes saben. A las laterales. Uno en medio. Y después Hakan Charanolu. Que obviamente recibió. En un mar de jugadores del Sunderland. Muy difícil controlar. Muy difícil perfilarse. O muy difícil salir de ahí en general. Zen Tosun con el balón. Que marcó aquí el árbitro. Que marcó aquí el árbitro. Y ojo con esta jugada. Van Anholt. Tosun. Tosun. Que este jugador creo que es del Galatasaray o del Besiktas. John Stones. Muy bien la barrida. ¿Qué sucede aquí? Otra vez una serie de rebotes. El remate de Tosun. 3 a 1. No lo puedo creer. El Sunderland nos está ganando. 3 a 1. No lo puedo creer. Esto es fútbol. Que viva el fútbol. La Barclays Premier League. El mismo fin de semana que el Sunderland da la sorpresa. Y le gana al Manchester United. Le está haciendo lo mismo al Sunderland. Al West Ham de Carlos Reynoso. Tiro libre para Hakan Charanolu. Al minuto 84. Esto todavía no se acaba. El West Ham sigue con vida. Y luchará hasta el final. 3 a 2. Gol de tiro libre. La especialidad de la casa de Hakan Charanolu. Tremendo colocado al ángulo. Nada que hacer para Costel. Creo que si era Costel Pantilimón. Sí, bueno, Costel Pantilimón en la realidad ya está en el Watford. Aquí veo el que nos enfrentamos en este mismo episodio. Sí, es Costel Pantilimón. Muy bien colocado por encima de la barrera. Presionando alto el West Ham. Tienen que ganar este partido. Empatarlo. ¡No! Seis puntos contra Watford y contra Sunderland. Y solo nos vamos con un punto. Eso nos puede afectar demasiado. Porque digo, seis puntos. Solo tener un punto de seis puntos posibles. Eso en la pelea por el título. Al final nos puede costar bastante. Hay que volver a los entrenamientos. En la sección de comentarios del video pasado. Ya me habían comentado algunos entrenamientos. Los tengo considerados para el siguiente episodio. No se preocupen. Y ya saben, los comentarios siempre son bien recibidos. Son muy importantes. Comentando el estado de forma a todos y cada uno de los jugadores. Comentando aspectos diferentes. Y seguramente si ustedes hacen este tipo de comentarios sin que yo les diga. Probablemente podría ser un video sorpresa. Atendiendo a los comentarios de la directiva. Como ya lo he hecho antes. Algunos de ustedes me preguntaban cuándo iba a hacer eso. Los comentarios de la directiva. Voy a intentarlo hacer más seguido. Y había pensado que las ruedas de prensa. Voy a intentar hacerlo por lo menos una vez al mes. Así que probablemente al finales de febrero. O sea, en la realidad. Voy a hacer la convocatoria para que manden sus preguntas para la rueda de prensa. Aquí vemos el informe de plantilla con las estadísticas de los jugadores. Vean a Jordan Thompson. Tiene potencial para ser especial. Mucha atención con este arquero. Se ve fenomenal. Los otros jugadores de la cantera. Sam Marriott. Carlos Alberto. Gregorio Miranda. No me agradan tanto. Will Dwyer sí se ve increíble. Pero los demás. El tema de Félix Paslak. Vemos que ahí lo contactamos por si acaso. Y estaré leyendo sus comentarios. Muy sensible. La lesión de Diego Poyet. Pero bueno. Leales youtuberos. Eso es Toño. Por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y hirduras. Y que ahí nos olemos.